La nadadora veracruzana Nelly Miranda Herrera aprovechará el 2014 para mantener su nivel de competencia y mejorar sus tiempos en la natación paralímpica. La ganadora del premio estatal del deporte adaptado 2013 buscará llegar de la mejor manera posible cuando se abre el periodo de calificación rumbo a los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Vienen pruebas muy importantes o competencias importantes, pero obviamente sin perder el objetivo de bajar los tiempos, de ir buscando el pase para el nacional, para ser como seleccionada nacional para Río de Janeiro. La nadadora buscará participar en dos pruebas más en su carrera. Trabajará fuertemente para dar las marcas que imponga el Comité Paralímpico Internacional. Estamos metiéndonos ahí en el dorso, estar bajando los tiempos y hay miras del entrenador de poder estar en lo que es este pecho, que sería una nueva categoría en la que estaríamos participando, buscando también colocarnos ahí entre los primeros lugares. Nelly Miranda seguirá con su preparación este año para no perder el nivel óptimo de competencia. Para más deportes, Lucio Huerta. Lucio Huerta. Lucio Huerta. Lucio Huerta. Lucio Huerta. Lucio Huerta. Lucio Huerta.